Cuando desde la productora nos enteramos que el documental de Jordi Évole, No me llames terner, iba a ser estrenado en el Festival de San Sebastián, lo primero que sentimos fue frustración, impotencia, indignación y mucho sufrimiento. Porque la reflexión que hicimos es en qué país estamos, en el que los recursos más importantes se destinan a dar voz al criminal. Estamos hablando de la plataforma audiovisual más importante del mundo, Netflix. Estamos hablando del Festival de Cine más importante de España y uno de los festivales de cine más importantes del mundo, como es el Festival de Cine de San Sebastián. Y el protagonista va a ser un jefe de la banda terrorista ETA y un criminal que en cualquier otro país estaría proscrito. ¿Cuál ha sido nuestra reacción? Pues intentar aprovechar la fuerza que nos dan las redes sociales y el apoyo que tenemos con la sociedad civil para que ese mismo día se intente hacer viral y se vea nuestro cortometraje, que tiene una posición editorial distinta. Nuestra posición no tiene grises. Nosotros diferenciamos claramente entre buenos y malos. Creemos que los buenos son las víctimas y los malos son los criminales terroristas. Nuestro cortometraje se iba a preocupar exclusivamente por la visión de las víctimas y no de los verdugos. Cuando nosotros decidimos hacer o acercarnos a este asunto, lo primero que pedimos fue la autorización de los familiares de Antonio y Hortensia. Les explicamos cuál iba a ser nuestro acercamiento, cuál iba a ser nuestra posición, cuál iba a ser nuestra preocupación. Y ellos no solo nos dijeron que adelante, sino que nos dieron la enhorabuena. Era muy difícil elegir una historia. Cualquiera de las historias, cualquiera de ellas, es impactante, cualquiera de ellas es lo suficientemente importante para ser llevada a la gran pantalla. Pero elegimos la historia de los novios de Cádiz y de Antonio y Hortensia porque creemos que resume perfectamente lo que fue el dolor que produjo la banda terrorista y criminal ETA. En el corto queremos reflejar no solamente el hecho sanguinario y criminal de apretar un gatillo, sino lo que significó ETA en España y en el País Vasco, que fue la complicidad en ocasiones criminal y en otra cosa en ocasiones cobarde. Y yo creo que nuestro corto refleja perfectamente esa situación. ¿A qué cojones vas a salir a la tatu? ¿Qué si hostia? ¿Qué quieres, que me quede en casa? Pues claro, en casa, como todo el mundo. Una de las cosas que nos llamó la atención es que había poco material audiovisual sobre algo que para nosotros es trascendente, o por lo menos es el acto político y social más importante después de la democracia, como fue la actuación criminal de la banda terrorista ETA. Y el escaso material audiovisual que había tenía un posicionamiento que no era el que nosotros entendíamos que es el posicionamiento moral. Cada vez que hemos proyectado el corto, lo que hemos sentido es emoción y hemos sentido agradecimiento que nos han dado las familiares de las víctimas, incluso algunas víctimas directamente. Imagínate que eres el hermano, la hija, el padre, el nieto, el amigo de uno de los asesinados por Josu Ternera. Creo que la sensación debe de ser de absoluta tristeza y indignación. Yo creo que las víctimas de ETA deberían de ocupar un papel protagonista en nuestra sociedad porque tienen una doble condición, que a veces nos olvidamos. Tienen la condición de víctimas, pero tienen una condición muy importante, que es la condición de héroes. Y digo que son héroes porque no murieron por nada. Es decir, murieron por defender la libertad. Y por supuesto creo que todavía hay un silencio cómplice y cobarde. Y lo que es más grave, creo que no se está contando lo que realmente ocurre. Creo también que hay una parte importante de la sociedad y de la política en España, no solamente no cuenta lo que ocurrió, sino que lo que pretende es blanquear lo que ocurrió, que todavía es mucho más grave. A mí me gustaría que otros productores se hicieran lo mismo que nosotros, porque a veces tenemos la sensación de que estamos en la resistencia, que estamos en la minoría. Es decir, que somos los invisibles. El documental en el que se va a dar voz a un exjefe de la banda terrorista ETA cuenta con todos los recursos del establishment. No sé si seremos pocos, pero creo que estamos en el bando adecuado, estamos en el bando de los buenos, por tanto nosotros seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!